¿Estás listo, bebé? Sí. All right, all right. ¡Oh, man! ¡Finally! Es difícil acercar que me tenga que quedar algún día sin usted. Pero así que se tendrá, yo quisiera que jamás, pero mí usted no es. Pero qué necesidad, ¿no hará que tantos problemas? Yo tomo la libertad de ser, de estar, de ir, de amar, de hacer, de hablar, de andar casi sin pena. Pero qué necesidad, ¿no hará que tantos problemas? Mientras yo le quiero ver feliz, cantar, bailar, reír, soñar, sentir, volar, ella se aprena. Pero mientras llega el día, me imagino de que es mía, más le amo cada vez. Y aprovecho tiempo y vida, su amor, aunque escondidas, nos tengamos ya que vea. Pero qué necesidad, ¿no hará que tantos problemas? Yo tomo la libertad de ser, de estar, de ir, de amar, de hacer, de hablar, de andar casi sin pena. Pero qué necesidad, ¿no hará que tantos problemas? Mientras yo le quiero ver feliz, cantar, bailar, reír, soñar, sentir, volar, ella se aprena. Ella se aprena. Ay, pero qué necesidad. 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 Y si me vio que sus papás más y más le pedirán de que me deje de querer. Noche a noche rezarán, día a día le dirán que eso que hace no está bien, no, no. Y quizás hasta querrá que me lleve para allá la tristeza de una vez. Daño yo en el agua, dale, con el mal de contenerle más que un año le hago bien. Oh, 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 oh. Pero qué necesidad. ¿Para qué tantos problemas? Fue como la libertad de ser, de estar, de ir, de amar, de hacer, de hablar, de andar así sin pena. Oh, pero qué necesidad. ¿Para qué tantos problemas? Mientras yo me quiero ver feliz, de estar, de ir, de amar, de hacer, de hablar, de andar así sin pena. Sin pena, sin pena, sin pena. Sin pena, sin pena. Qué necesidad. ¿Para qué tantos problemas? Sí que chaval. Pero yo le quiero ver feliz, cantar, bailar, de ir, soñar, sentir, volar. Qué necesidad. Qué necesidad. Qué necesidad. Qué necesidad. Que necesidad. Yo asistida. Que necesidad. Que necesidad. Que necesidad. Sejeidad. Yo asistida. Gracias.